Vamos a Bután, comienza la misión, en la defensa estará la escuadra de Crew Esports, en el ataque Gillette Infinity Esports, yo soy Vález, conmigo Kevo y comienza el ruedo. Nos vamos a lleno con el enfrentamiento y empezamos con Bravo, vamos con todo, Benja que termina ya llevándose la baja a continuación y Alejo que termina haciendo su trabajo, llevándose la baja de manera concreta y cuidado con Cicli, ya termina al menos obteniendo este orbe de definitiva importante para poder ocupar la contención en los próximos segundos. Spike, en el suelo no hay nada de qué preocuparse, todo con tranquilidad, pensando en una posible entrada por A, veremos si lo terminan gestionando, una baja podría mitigar un poco al menos los planes del infinito y ya se están reconsiderando las cosas con ese Drone Book. Y como siempre, Cicli haciendo su trabajo, lurkeando por la zona de larga DC, haciendo un poquito de ruido, dejó la torreta, ahí cubriendo, protegiendo, cual guarda espaldas, Alejo que quiere agarrar la frenza y si la alcanza, estaba atrás del carrito, finalmente que lo logra, se calman las aguas, 48 segundos en el temporizador, hablábamos, Infinity no es una escuadra de Rochard, Infinity no Rochard, Infinity se toma su tiempo, piensa las cosas, a qué sitio, vamos a, vamos a C, vamos a ver, parece ser que se están prefiriendo para el sitio de A, dos por larga, uno por corta, Cicli que se está quedando un poco por detrás, todavía va a llegar, llega a los fulgores, el duelista que está muerto, eso va a ser muy crucial porque no tienen entry fragger, no tienen quien se meta de lleno, no tienen quien pueda abrir el sitio, ahora sí, hay dos defensores, van a entrar de lleno, cortina de humo, se iba al primero, quiere buscar a segundo, Sky que está en el suelo, ya solo queda el 3 vs 3, el 3 vs 3, vamos a ver que tratan de proponer, la espalda que está plantada, nos vamos a retake. Nos vamos al retake, Davis ya preparándose en Haven, hay alguien preparado buscando la baja, podría ser importante, veremos cómo lo gestiona, con la Ghost mientras tanto, desgastando, manteniendo, te lleva uno de repente, Klaus en el suelo, y sigue que responde el capitán que hace su trabajo, Delsic con vida, uno en contra de dos, pero a 20 de vida, Delsic tiene que hacer una misión completamente imposible, buscaba de lo derecho a izquierdo, pero el capitán remata, 1 a 0 en el marcador, el infinito, que se lleva el primer tanto de esta final. Había comenzado bien, con el pie derecho cru, la primera sangre, la primera baja, pero no fue suficiente, 5, se quedaba la situación en un 4 a 4 al final, entran al sitio, no necesitaban el duelista, lo hacen de manera excelente, y ya lo hablabas, ganando la ronda de pistolas, ganando la primera, puedes llevarte la segunda, y eso es lo que van a tratar de proponer, compras completas, bueno, forzadas por parte de la escuadra de Gillette Infinity, vamos a ver Spectres, el único que no compra es Cicli, se mantiene con su Ghost, compra escudos pesados, mientras tanto, su Esports, Fuleco, nada ha gastado, 0, no le importa, y ya comienza con el pie derecho, J-Foin, que se lleva la vida de Massino, en la zona de C, así, desde Side, lo termina viendo, y ahora sí, el 4 contra el 5, Infinity con la ventaja. Grandes noticias, en una ronda bonos, que siempre lo decimos, puede ser sumamente bien aprovechada, Crude, que decidió mantenerse cauto, no gastó, no hizo nada, va a buscar frags, va a buscar mitigar la economía, hacerlos gastar, si es posible, llevarse alguna baja para la posible definitiva, Cicli, ya manteniéndose contacto, intentando hacer un poco de desgaste, no se van a lanzar a más, Spike, que ya está siendo plantada, y la protección bien puesta, cerca de corta, gracias al humo celestial, Spike plantada, a continuación, va a venir la rotación completa por toda la escuadra del Kun, intentando entrar por todos los lugares posibles, sorprender de buena forma, y Delsic, tranquilo, cuidado con la posible baja, Klaus, que se mantiene, acompañado de Naxxed, y se encuentra de uno, Cicli, que termina llevándose a dos al hilo, impresionante el temple, Benja, en un duelo 1 a 1, va a llegar el Mumbot a aparecer a la acción, gestionando y manteniendo un poco el tiempo atrás, 2 a 5 en el marcador, situación adversa, cuidado, BNJ podría entrar, pero todavía no se lanza, sigue manteniendo un poquito el coqueteo, quieren entrar, la Spike está a nada de explotar, defenderán de esa larga, Remaker que termina, Delsic, cercano a caer, no le queda mucho tiempo, esta ronda está finiquitada, Infinity Esports con el segundo, levanta las palmas al cielo, se acepta su destino, muere por la Spike, simplemente, ronda número 2 para Gillette Infinity, lo decíamos, tenían la ventaja, tenían todo para llevársela, lo terminan haciendo finiquitando como si nada, 2 a 0 el marcador, ahora sí, ronda número 3, la crucial para Crew Esports, compras completas, 0 créditos en todos, 100 en Klaus nada más, entonces veremos que pueden proponer la escuadra del infinito, que viene en ronda bonus, Spectres que mantienen de la ronda anterior, aquí vemos esta doble baja por parte de Cicli que fue estupenda, defendiendo el lurqueo como si no fuera nada, y ahora sí, entramos de lleno esta ronda. Así es, bueno, grandes noticias para el infinito, sin embargo, esta ronda es muy importante, compra completa, Crew que ya puede poner al menos uno en el marcador, que le vendría perfecto, y el infinito con calma, sigue manteniendo el Spike en la zona central, no tiene mucha necesidad de mostrar algo, de buscar bajas, de preocuparse, todo tranquilo, cuidado, cuidado con Masino, Masino está clavando la mira, preparándose cerca de larga, evitando cualquier iniciación, pero pinta que esto se va a poner rápido, el ritmo va a cambiar en pocos segundos, van a entrar de manera agresiva por corta, buen que se está preocupando, se está preparando, sabe que hay algo, lo escuchó y dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en problemas, me gasto en utilidad, y luego nos vemos, cuidado con Delsic. Hay tres allá afuera, tres, literalmente solo hay un pequeño muro que los está defendiendo, ellos no lo saben, Delsic tampoco, ahora sí termina activando el campo gravitacional, nos mantiene, ahora sí, ojito con botas joven, en el punto de ciclo, a dormir, esta es mi casa, mi garage, y te me vas de aquí, ahora sí, dos y con tres, cinco se mantiene en el largo, así lo que lo encuentra, el último en Kobe, se mantiene desde la zona larga, Delsic, un aspectre en manos, se lleva uno, pero la ronda es para Cruz. Muy buena ronda, manejada con supremacía, con calma, sabiendo que algo iba a pasar en corta, manejando tranquilo, Delsic, a la verdad, con supremacía, con un temple, diciendo, yo escuché algo, ya utilicé mi utilidad, me voy a quedar aquí, tranquilito, en la esquina, no le hago nada a nadie, y si me vienen a molestar, yo le respondo, gran punto para Cruz, ahora sí, Infinity tiene la responsabilidad, de llevarse este punto, para evitar una ronda económica, ya gastó, y intentó aprovechar todo lo posible, con las dos rondas primeras, la bonos que tuvo, y pudo aprovechar, falta ver cómo gestiona, vemos este line up, Ray Baker, el first class, intentando desgastar en corta, ya vieron que en garage, se ponen un poco coquetos, y quieren evitar cualquier problema. Quieren evitarlo, ahora sí, cinco a cinco, todavía se calman un poco las aguas, y esperan ni un segundo, termina por mandar, ya abrió el sitio, ya tiene el espacio, pueden tratar de entrar al sitio de B, ya están plantando el Spike, PNJ que está tratando de encontrar un poquito, tiene las buscadoras, pueden ser cruciales para este Ritek, pero hay contención por parte de Zickly, la tiene a utilizar, ojito ahí, carga explosiva utilizada finalmente, llegó el Tigre de estas manias, voy en el suelo, no tuvo a dónde moverse, no se tiene que presionar, y el break a dormir, Zickly el último, pero mira, le ponen un muro, la muralla china, Zickly no puede pasar eso, y a dormir, Infinity Sports. Max está haciendo un gran trabajo, manteniendo con calma, aún cuando la verdad, se estaba colando por ahí Fóen, lo vimos en misión secreta, llevándose de repente a Klaus, no supo ni de dónde le cayeron los disparos, pero aún así, lograron mantener la calma, el Orbe de Barré ha colocado en el momento idóneo, y aún cuando la lana plaga intentó, pues venga, a ponerse un poco coqueta, la cosa no terminó por funcionar, 2 a 2 en el marcador, se viene el Ronda Económica para el infinito, Crew que ya ha sabido mantenerse, que ya lleva 2 al hilo, que respira un poco, que sabe que ya emparejó el marcador, y que podría adelantarlo, al menos por primera vez en el enfrentamiento, normalmente diríamos, Ronda Económica, o al menos Semi-Económica, porque tiene Sherry, sencilla entre comillas, no te puedes confiar aquí, no, no te puedes confiar, ni un solo segundo, y mira, ese line-up está siendo muy bueno, porque está destruyendo la utilidad, que está poniendo la Killjoy, el alarmobot, que está poniendo ahí en la zona de garage, entonces una herramienta menos, es un intercambio, herramienta por herramienta, Rey Mekker, que ya termina espoteando, ya lo termina viendo, en la zona de reaparición de defensores, mantiene todavía, un minuto y 15 segundos, en el temporizador, lo hablábamos, y el Eti Infinity, se toma su tiempo, piensa las cosas, no rochea, pero eso sí, los está esperando, muy bien plasmados, Crew, no están tratando de comer, no están tratando de presionar, ojito, el Tigre de Tasmania, que termina por conectar, Algoncito que hace lo propio, fue en que ni se enteró de dónde, Delcy, que lo basta, Delcy con la triple, quiero buscar un poquito más, shuteo a través de la pared, no pasa mayores, Ciclick que se mantiene, Rey Mekker, que termina con el reinado de terror, pero de todas maneras, muy tarde, ronda para Crew. Qué clave lo que dices, Crew atrás, tengo superioridad armamentística, yo me puedo meter si quiero, pero ven aquí, ven aquí, yo no tengo la necesidad, de ponerme al uno a uno, ¿por qué? No tengo la necesidad, ven a mí, tú lo dices, ven a mí, cae en mi trampa, ponte en un ángulo incómodo, un ángulo en el cual te pueden caer dos, te pueden estar viendo dos, una sirena cantando, apareciendo. Así lo canta Narset, nada más, ¿no? Será impresionante, la verdad, lo que está pasando en estos momentos, veremos, ojito aquí, los muchachos que se están frenando, están queriendo ganar este primer mapa, quieren llevarse esto, quieren llevarse la acción, ronda 6, compras completas para ambas escuadras, va a ser crucial, cuatro definitivas en el lado de Gillette Infinity, Narset que termina haciendo un poquito de daño, dejó tinqueadísimo, a J4 en estos momentos, 60 de vida, termina llegando, se escucha la back charge, se mete de lleno, le pego el duro, para dormir de todas maneras, quiere buscar la segunda, BNJ que no permite, peja en el suelo, Alejo que lo traea, 3, 50 de 3, claro, pero claro que no lo deja, tenemos la furia del cazador, se lleva la vida, termina encontrando, y ahora si, el 2 en contra de 2, se mantiene, la spike que no está plantada, está tirada en el sitio, tienen todavía que acercarse, la escuadra de Cruisports, quien lo sabe, tiene conocimiento de eso, Masino que estaba en la zona de cielo, quieren buscarlo, ojito ahí, el tiro a la cabeza, ya solo queda Delsi, tiene la dirección astral, puede ser crucial, va a tener que hacer situación de clutch, 1 en contra de 2, Ciclick que le da el tiro a la cabeza, 3 a 3 el marcador, 3 a 3 en el marcador, gran trabajo por parte del infinito, evitando problemas, diciendo, sabes que, se acabó, estuvo bueno, me gustaron tus rondas, pero ha llegado el momento de responder, ha llegado el momento, de ponerme al 2 por 2, y responde de gran forma, Raymaker con una lectura de first class, sabiendo que iba a aparecer alguien ahí, en pocos segundos, confiando en que no iba a llegar nadie, ni por abajo, ni por la izquierda, sabiendo que ese era el ángulo preciso a cubrir, terminaba finiquitando, le daba la ronda, no regalada, pero si contra un Delsic, que estaba en una situación sumamente adversa, ronda número 7, 3 a 13 del marcador, un enfrentamiento parejo, lo que le sigue, digno de una final, digno de una final, y digno de la pelea, para representar a Latinoamérica, esos están peleando estos muchachos, no es cualquier trofeo, es el boleto a Islandia, a codearse con Team Liquid, contra Fanatic, contra Newton, contra todos los mejores del mundo, y queda dejar el nombre de la TAM, en alto, como el tiro de la cabeza, por parte de Naxxed, 5 a 4, el marcador de agentes, 5 a 4, el marcador de agentes, tú lo dices, Masino, Masino, cuidado, se abre en los hielos, aparece de hielo, Masino, que se puede meter de hielo, desde atrás, va a terminar la baja, Delsi, que aparece, cuidado, desde atrás, tranquilo, intentando, guardián en ángulo, lo recibe, Delsi, con 3, imparable, un guardián, nadie va a entrar a su sitio, los mantiene, desde atrás, se queda en cubículo, cicla, 77 de vida, 4 de escudo, ¿qué vas a hacer ahí? Tienes que volverte un héroe, guardar, ¿qué hago? No me puedo meter contra 5, tengo que guardar economía, tengo que intentar mantenerme, se llevaba a 1, puede buscar el segundo, lleva 2 al hilo, no te creo, si se llegara a ser un cloche, al menos que guarde, ya hizo su trabajo, ya le dio un trago amargo, al menos a 2 jugadores, vamos a regresar, vamos a mantenerlo, el Spike está en el sitio, no me voy a meter ahí, voy a guardar, se acabó, creo que una gran decisión, al menos rescató un poquito. Yo quería ver el intento, yo quería ver el intento de cloche, hubiera estado bonito, pero sí, estaba muy complicada la situación, hasta se agarra el alarm bot, el zip, simplemente dice, bueno, son créditos extra, hay que ahorrar, está difícil la economía en estos momentos, entonces simplemente, ronda para la escuadra de CruySports, 4 a 3, es el barcador, se ponen de nuevo en la cabecera, se ponen encima, pero un milímetro, esto está reñidísimo, esto puede ser para cualquiera, pero eso sí, la escuadra de Gillette Infinity, ronda semi económica, que van a terminar haciendo, o inclusive económica, porque muchos créditos, muchos créditos no tienen, preocupante, por 2000 en Alejo, Alejo no puede comprar, sí, literalmente está, está pobre, está en una época de vacas flacas, es interesante, no te lo voy a negar, te toca, como estudiante universitario, literalmente, creo que ni para Maruchan les alcanza, ese es el lujo, ese es el postre, pero sí, muy complicado, difícil, tienen que intentar ahorrar, al punto en el que, Alejo tú lo dices, no compra ni una sheriff, se mantiene con classic, vamos a intentar algo, a ver si los atrapo, desde un poquito cerca, clic secundario, y me llevo algún arma, esperemos que algo así funcione, ya terminan detectando la entrada, no hay rotación, eso me llama la atención, creen que es un fake, creen que van a regresar, por otro lado, mientras tanto el infinito, que se nota decidido, hay un trono rodante, y lo dices, podría ser efectivo, veremos, si le sacan el provecho necesario, van a entrar de manera agresiva, sin ningún problema, ve que los va a recibir, con los brazos abiertos, veremos cuánto se lleva, se llevaba uno, pero no sé, el que respondía, cuatro en contra de cuatro, situación que puede ponerse a favor, pero es Foy, el que termina con la vía, del buen access, Davis, manteniéndose, Spike, nada de ser plantada, se van a mantener con calma, Malek, y va a llegar la contención, cuidado con Killjoy, desde arriba hay alguien, podría llegar a atraparlo, se van a calmar las cosas, Foy se va a quedar, cuidado con Foy, tranquilo, ese freno viaje, se mantiene de buena forma, te tenías que lanzar, venía que buscarlo, anda a ser contenido, los astros se viven, no se enteran de nada, tienen que buscar, al no llegar, evitar la desactivación, pero es muy pronto, tienen que intentar, buscar la baja, cae el desactivador, sin embargo, todos eran asesinados, desactivación activa, y con esto, Crew Esports, consigue el quinto punto, fue exitoso, buen retic del sitio, Infinity que lo intentó, ronda semi económica, lo hablábamos, habían gastado créditos, se estaban manteniendo, e hicieron un gran esfuerzo, llevarte tres bajas, plantarle Spike, gastar dos definitivas de Crew, no está nada mal, para una ronda económica, lo hicieron excelente, pero Crew, de todas maneras, son puntos para ellos, son puntos que los está poniendo encima, en el marcador, cinco a tres, en estos momentos, compras completas, para todos, y cada uno de los jugadores, cero créditos, hermanos de Cicli, y ahora sí, a dejarlo en alto, a dejarlo en alto, intentar algo importante, al menos sorprendieron, en la ronda pasada, así que podrían llegar, con Elsie que viene, está puntiagudo, está puntito, está calientito el muchacho, a la mínima le pega, y venja, que recibió más un rasguño, este muchacho, está más para allá que para acá, por fortuna, estaban para recibirlo, este factor de la doble curación, muy importante, qué importante a veces, va a llegar a ser, el tener una Sage, y el tener por supuesto, un Sky, que ya algunos hasta en Twitter, la tachan de duelista, impresionante, lo que podría llegar a pasar por acá, veremos a Raymaker, ganando información, y rompiendo utilidades desde abajo, eso es muy importante, ya termina tirando ahí el Shocktar, para destruir todo lo demás, que quedaba Macino, siendo el ancla dentro del sitio del C, nadie va a pasar, cual Gandalf, you shall not pass, se mantienen 5 a 5 la situación, 48 segundos en el temporizador, los chicos de Gillette Infinity, se toman la retaguardia, se van por detrás, replantean lo de Enkea, pero no es suficiente, 26 de vida con los que mantienen, Axe, lo decías, el doble curandera, ahora él va, va con su propio hospital, le dice Benja, curame por favor, Benja, chiquito, y ahora sí, miren abajo, trueno rodante, quieren entrar, no pierden ni un segundo, también vinieron las buscadoras, pero de repente, en una vez y cerrar de ojos, no entró la escuadra de Gillette Infinity, termina llevándose la baja de Zikli, 4, 4, 3, 5, se va para el sitio de Z, quieren correr, pero ojito, Delcy, que no lo logra, Davis que se lo lleva, 4 a 4, Peja que responde, pasino en el suelo, 3 a 3 la situación, 10 segundos, suficiente, Remaker con la doble, se mantiene, el 3 se encuentra de 2, termina pegándole el pulgón, ahora sí, se acerca muy buena, Ribay por parte de la Sage, se acerca 3 a 3, la situación, Rite para la escuadra de Crew, quieren tratar de llevárselo, Benja que viene con el cuchillo, no le importa nada, ojito, ahí, alejo, intercambio rápido, pueden entrar todos los jugadores, 2 a 2 la situación, quien se lo llevará, situación desde larga, Remaker llegando desde corta, ya llegó a la mitad, esto puede secuestrar, no me hizo Remaker en el suelo, el 1 a 1, quien se lo va a llevar, se acerca, ojito, ten si juego en el tiempo, Remaker con la cuadra, a dormir desde Panamá, truenas y centellas que terminan pasando, la arena retumba, Remaker en First Class, que termina haciendo tremendo trabajo en estos momentos, cuarto punto para el infinito que sigue con vida, que no se van a rendir en estos momentos, que no van a dejar que este punto se vaya, que no van a dejar que esto se ponga más adverso, vamos juntitos, vamos pegaditos, como si estuviéramos bailando de manera sumamente íntima, como si fuera bachata, como si fuera bachata, Malek, no lo pudiste haber dicho mejor, vamos a ver cómo se maneja la cara, lo que hace Remaker, excepcional, manteniendo la calma, jugando con los tiempos del Spike, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprendamos todos los que estamos viendo esto, cómo se tiene que jugar un Spike, cuidado, busca el cazador y la presa, Remaker busca uno, otro más, le va a pegar muy importante Naxxed, la curandera que va a regresar otra vez, tú lo decías, el factor Benja y Naxxed, muy importante. Muy crucial, creo que ahorita se curó a sí mismo Naxxed, entonces eso puede ser muy importante, más si no, que ya termina mandando Alejo a la tumba, todavía Boom Kabum, tratando de sacar un poquito de información, 5 a 4 la situación, un minuto en el temporizador, otra vez Infinity jugando lento, jugando a lo suyo, a su juego, a lo que han practicado en todo el año, Benja piqueando, estos dos son los bastiones del sitio de A, estos dos controladores, bueno, controlador, iniciador, pero están defendiendo básicamente con capa y espada el sitio, ¿quién se lo llevará? Infinity, calma las aguas. Calmado, mantienen, bajan velocidades, dice, ok, vamos a primero, ya nos pusimos un poco frenéticos, de hecho ya perdimos Alejo, vamos con calma, vamos a intentar sorprender, y con esta contención, podrían llegar a conseguirlo, porque hay posible entrada en dos sitios, ven lo interesante aquí, no saben a dónde lanzarse, Naxe dice, es un lado, es el otro, no tengo información, ¿a dónde me lanzo? Se prenden los huevos artificiales, sin cuidado, que podrían llegar con la entrada, Fuen intentando encontrar alguno, lo detecta, y se va a llevar a dos, paquetiza completo, lo encuentra, se queda, la tripleta, la tripleta, por supuesto que sí, Fuen apareciendo de manera impactante, Vacino, desde atrás, intentando evitar el plantado, manteniéndose, buscando directamente la baja, son dos en contra de cuatro, pero es winnable, porque es Vacino, y a masa de manera asombrosa, puede buscarlo de lleno, lo mantiene, lo detecta, Fuen, directamente desde ahí, ¡qué manera, qué manejo, qué games, caramba! Va a terminar cayendo, Delsic, dos en contra de uno, pero Raymaker más lastimado, se va a terminar yendo, qué ronda tan frenética, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, eso estuvo demasiado frenético, buena ronda, Papu, nos vemos en la próxima. Sí, dame dos, deja respiro, déjanos calmamos, vamos a bajarle, ahora sí que como el Squirrel, vamos a calmarnos, está difícil la situación, la verdad, en esos momentos, Delsic tenía que entrar, uno versus dos, no tenía información concreta, no podía entrar bien al sitio, la Spike ya estaba, pues vaya, acabándose a punto, cinco a cinco, qué miedo me da más sino, brother, qué miedo me da más sino, es que verlo solo, y Delsic, es que Delsic también ha pegado, lo que no está escrito, 12 frags, es el top frag del juego, Delsic está en llamas, entonces yo pensé que sí lo iba a intentar, cuando se fue para atrás, dije ok, le dio chance a la squadra de Infinity, les dijo, ya está bien, vamos a calmarnos, y ahora sí, cinco a cinco, ojo con el Alejo, que no pudo comprar, es el único jugador, le terminan comprando la bútoga, allá al final, entonces sí va a tener herramientas, se escuchó la definitiva, la fosa vípera, por parte de Masino, en la zona de larga de C, eso puede ser muy, pero muy crucial, de todas maneras, Rey y Mez, tratando de sacar un poquito de información, creo que termina viendo, Fulgor que conecta la zona de larga de A, va a poner el muro, por aquí no pasan, no están rotando, todavía no están seguros, de a dónde se van a lanzar, están jugando mucho al menos, los Infinity, no se están creyendo todavía mucho esto, dicen, sospechoso, ya te limité la entrada en C, la fosa vípera, que obviamente al menos, me garantiza un respiro a mí, de saber que si te lanzas, vas a tener un tremendo problema, así que sí, con tranquilidad, se mantienen por ahí cerca, de lo que es larga, van a dejar pasar los segundos, al más puro estilo del norte, que decían esperar los 20 segundos últimos, entrar de manera agresiva, forzar una rotación, y a partir de ahí, con la sorpresa, llevarse mínimo dos, para tener una situación beneficiosa, al menos en el sentido numérico. Y mira, está curioso, porque ahora que está lurkeando, es el smoker, es Davis que no va a alcanzar, a poner smokes en la zona de cielo de A, por ejemplo, eso puede ser muy importante, en esta entrada, fue en que todavía tienen los paquetes explosivos, se cayó el infierno, quieren hacerle el fake, quieren hacer que piensen, 20 segundos, mira nada más su ojito, más Sino, que no se le ha creído, Narset que está esperando, Narset que está ahí, Benja que se lleva la baja, uy, fue el point, no le cuenta, no va a dar las escondidillas, Benja con la doble, Raymaker que tiene que entrar, 11 segundos en el temporizador, Klaus que lo defiende, Klaus que se lleva otra, Benja que es al final, que lo concreta, gran defensa, por parte de Crew, no se come nada, no me importan tus juegos mentales. Qué control, qué temple, o sea, simplemente dicen, lánzame lo que sea, espérate, planta, yo veré qué hago, Benja que estaba pensando, y de hecho, si lo pudieron ver en el minimapa, estaba de un lado a otro, estaba entre, me salgo del sitio, me quedo del sitio, qué hago, qué hago, pero de repente entraron, dijo, ya sé qué es lo que van a hacer, me quedo por acá, bailaron un poquito, baile de la muerte, se mantuvieron, y de repente, triple baja, esto al final de Crew, saber leer al rival, saber que este tipo de estrategias, van a ser lanzadas en dado momento, con tal de llevarte puntos, con tal de buscar directamente, pues hay que presentar tu porcentaje, o al menos tus números dentro del marcador, que hablando de esto, separados, no vamos, vamos 6 a 5, esto puede terminar 6 a 6, al cambio de lados, muy importante, ahora, lo más relevante, sería, hay pausa, se frenó, se frenó el temporizador, tenemos una pausa táctica, probablemente, por las escuadras, gracias, ahí también hubo un pequeño cambio, hace rato les platicamos, de los coaches, que están ahí en el stage, están detrás de los jugadores, pueden platicar con ellos, pueden hablar, pero, la pausa táctica, en estos momentos, puede ser, hablar un minuto, con tus chicos, hablar un minuto con ellos, decirles, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer por ahí, acá, tienen 2, por mapas, tengo la spike, así es, al menos, tener una buena cantidad de información, es importante, veremos, si esto fue utilizado, si esto, fue aprovechado, a continuación, muy importante, también recordarles, y como lo decía Alex, hay 2 pausas, 2 pausas, para cada equipo, esto, estas pausas, pueden ser lanzadas, en el mismo lado, no es necesario, una en el ataque, una en la defensa, pueden ser lanzadas, en el mismo lugar, exactamente, ahora pueden hacer esto, así que, hay muchas oportunidades, para sacarle provecho, estas pausas, con calma, porque Delcic, se ha enamorado, de este lugar, se ha enamorado, de este lugar, estos muchachos, ya estuvo bueno, salte de ahí, que tanto te gusta, este lugar, Rey Mekier, muy quieto, el rebotito, ahí curioso, tuki tuki, nada de que apurarse, baja, ya para Cruy Sports, que podría garantizarnos, el 6 a 6, nos vamos a mantener, con calma, posible rotación, por A, ya está Benja, esperando al momento, y podría darles, un recibimiento muy cálido, uff, termina no pegando, el tiro no pasa a Mayores, se mantiene, todavía tiene el tigre, de esas mania, tiene dos alcohóres, de su poder, la curación completa, termina viendo a Rey Mekier, espera en el ángulo, no pega la contusión, no pasa a Mayores, todavía vamos a rotar, el tour de Francia, que se está haciendo, los chicos de Gillette Infinity, no les importa nada, vámonos al otro sitio, pero eso sí, Cruy Sports, muy inteligentes, atentos, esperando, van a entrar a la zona media, Peja que encontró una baja, puede ser crucial, 8 segundos, Rey Mekier, que está en el suelo, después de llevarse la baja, está llegando, debes por la reta, guardia, adiós, el plantador del Spike, te vas a dormir, no me importa, pero se queda, el tiempo ya había acabado, Cruyff se lo lleva, 105 al cambio de lados, qué importante, al menos estos duelos, sacar un poco el honor, agarrar y decir, sabes qué, mira, aunque sea, me llevé la frag, no te fuiste limpio, para bustear el KDA, ¿no? Sí, literalmente, ¿no? 7 a 5 en el marcador, no fue fácil, sobra decirlo, creo que sobra decirlo, que no fue sencillo. Y hay que tomar en consideración, que Haven es un mapa, que se le da mejor a la tarde, claro. Entonces, el que hayan sacado, 7 rondas en defensa, es importante, hay que echarle el ojito, a este cambio de lados, porque literal, nos define el primer mapa. Yo quiero ver, ¿qué va a ser Infinity? Puede ser, pues te digo, yo que ya he tenido la oportunidad, de narrar esos tiempos extra, no se acordará. En especial en Haven. En especial en Haven, no se tiene gratos recuerdos de Haven, sin lugar a dudas. Dormamo se emocionó ese día. Dormamo dijo, ¿cuántas veces tengo que negociar con estos muchachos? No lo supo. Y bueno, al final tenemos, si tú lo dices, un crew en el ataque, que si hay algo, con lo cual nosotros conocemos a crew, es que son violentos, es que son agresivos, es que atacan de manera súper, súper, súper severa. Veremos Infinity cómo aguanta esto, cómo mantiene el temple, porque vimos a un crew, literalmente como soldaditos, plantados en su sitio, pasara lo que pasara, se mantenían esperando de la mejor manera, así que será importante lo que pasará a continuación. Será muy, pero muy importante. Se pausa el temporizador. Claro. Tenemos una pausa técnica, una pausa táctica, perdón, en donde los coaches hablan con los jugadores, les dicen, vamos a tratar esto, tranquilos, cálmense. Insisto, los coaches están detrás de los jugadores, escuchándolos en todo momento, en cada segundo del mapa del enfrentamiento. Entonces, si pasó algo, que no se dieron bien una cola y que no se comunicaron bien, que se están mentando hasta de lo que no está escrito, entonces, hay que hablarlo, hay que calmar las aguas, porque ese es el rol de coach. Y a pesar de que hablábamos, de que los chicos de crew tal vez no tengan tanta experiencia en presenciales, a excepción de Klaus, que en sus tiempos de Overwatch, pues sí, si jugó en algún par de presenciales, los demás no tanto, pero Onur, Onur tiene experiencia. Toda la experiencia que no puedas tener aquí, de todos los juegos. Sí, Digo, Betoni no está en el stage, pero de todas maneras, los debió de haber, ¿cómo se dice? Pues ahora sí que... Ayudado. Ayudado, enseñado, entrenado, para que se calmen un poco. Es que literalmente, Betoni y Onur tienen experiencia en la uña, más que probablemente todos los jugadores. Sí, al menos hablando de lo competitivo en LAN, de lo competitivo en este tipo de enfrentamientos presenciales, de saber esta experiencia, hay mucho, mucho detrás de estos chicos, así que habrá que ver qué es lo que sucede. Ya nos comunican por acá, pausa táctica por parte del infinito. Muy importante, digo, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Estamos en una pistol round. Si llegara a ganar el infinito, podrían buscar una ronda bonus y ponerle 7 a 7 en el marcador sin tanto problema. Así que aquí, o te vas un 5 a 9 en un caso, o te vas un 7 a 7, perfecto para seguir en el enfrentamiento y vamos avanzando. Toca estudiar. Aquí es donde vale y aquí es donde brilla incluso más el estudio, el ver cómo usa tu rival las estrategias, el ver qué es lo que hacen en ciertas situaciones para concretar, para finiquitar y, por supuesto, para poder seguir acrecentando en este mapa que tú lo dices, Malek, siempre se cree que está ladeado al ataque. Y además es que lo hablábamos, ¿no? Tú dices la práctica, lo previo al enfrentamiento, pero es que, insisto, Kroon no había jugado esta composición antes. No había datos de que Kroon fuera a jugar esto. A menos de que Infinity hayan ido con un oráculo, un oráculo de Delfis, y le dijera, ¿cómo se van a morir? ¿Y si van a ganar? ¿Y cómo le van a ganar a Kroon? No sabían que esto iba a pasar. A menos de que de verdad se prepararon y dijeron, bueno, Brasil, que son con quienes más se screamean, lo intentaron, lo probaron, les funcionó. Entonces, tal vez, Kroon lo va a hacer. Entonces, veremos que tratan de llegar en estos momentos. Insisto, cambio de lados. Gillette Infinity en la defensa, Kroon es por sal ataque. Está reñidísimo el enfrentamiento. Se puede ir para cualquiera. Se puede ir para cualquiera. ¡Ya apenas es el primer mapa! Es que es importante. Y qué bonito. Estoy seguro, y de verdad, añoro, añoro que esto sea en todos los mapas posibles. Sí. Independientemente de quién gane, los próximos mapas tienen que estar igual. Se tienen que jugar con la misma garra. Yo quiero cinco. Yo de verdad tiro cinco mapas. Claro, yo también, obviamente. Me quiero quedar aquí a vivir, si es posible. Es impresionante, la verdad, la vibra que se siente dentro de la arena. Y ahora, con calma, con tranquilidad, es importante lo que podría llegar a pasar, porque Reykjel era sorprendido. Masino, con los timings, aprovechando y sorprendiendo al first class, podría llegar a ser importante. Masino con calma, descubre a uno, pero va a ser Tiki. El capitán, ¿en qué termina? Alejo, respondiendo, tres a dos. Buena situación para Kroisport, que está cercano, al menos a plantar la curación. Noticias para el infinito, porque toda la escuadra se va a curar sin aprietos. Spike plantada. Tiene carcasas. Kobe, Kobe. ¡Ojo, ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se pegó! ¡Se conectó! Pero Naxxed, que se lleva la baja, Poen, que era el último al suelo. Ya está el Alona, el 1, 2, 3, 5, 8, el marcador. Ruizport se lleva la pistola round. ¿Qué es lo que hace que Krogane aquí? El frenetismo, la rapidez. ¿Cuándo te vas a esperar? No le dio tiempo derrotado. ¿Cuándo te vas a esperar que un Naxxed te salga de corta así? Sin respeto prácticamente. Te llegó el hijo, buenas noches, me presento. Oye, ¿dónde está el baño? No me digas, yo lo busco. Se metió sin ninguna preocupación. No me digas, yo estoy ahí. No le importó nada, se metió. Y Remaker dijo, caramba, oye, tú no estabas en el espacio. Tú estabas en la lista, bro. ¿Dónde estabas? ¿Quién te metió? ¿Quién te lanzó por acá? Muy difícil poder aguantarlo. Y esto, obviamente, los lleva a tener una ronda económica, ahora sí, como en el Campul. No compraron nada, se mantienen cautos, no van a gastar de más. Ya vemos un Benka preparado hasta con Bulldog, sabiendo que le alcanzan los créditos, incluso con el escudo pesado, para sorprender. Remaker se alcanza la baja, claro que sin Naxxed, que ya estaba esperando para recibirlo de nueva cuenta, y dice, ¿otra más? Anótala en la lista. Te termina stafiando, ¿no? En estos momentos, poin, se termina encontrando la baja de Massino. Dice, bueno, muchas gracias por la Bulldog, me la voy a quedar, está bonita, está chula, la esquino tanto, pero está bien, me quedo con ella, ¿no? Ahora sí se mantiene, 4-4 la situación, la escuadra de Club Esports con la baja de Naxxed, dice, bueno, ya tomé control, chicos, acá vengan, lanzan las bengalas, les dice que acá pueden plantar, van a poder plantar algún tipo de preocupación, llegan también las estrellas por parte de la Astra, Kruk, que ya tiene el total control del site, para este post plant, Gillette Infinity, que tiene que llegar, uy, la gente cojita muy larga, que ya termina cayendo, 3-4 la situación, Kruk, que tiene todo el control, Infinity que necesita entrar, es ronda económica, no tiene nada que perder y mucho que ganar, fue el 10 de vida, terminará cayendo, así que lo encuentra, Davis es el último, lo mandan a dormir, en la escuadra de Crew Esports, 9-5, que voy, 9-5. No abrir, cerrar de ojos, y es lo que te digo, es factor de las rondas bonus, pasas de una partida que se mostraba un tanto pareja, a un match en el cual Crew ya casi te dobletea los puntos, muy difícil, el poder manejar el ataque a continuación, Crew es sorpresivo, Crew es ataque al final y al todo, al final y al cabo, sabemos, sabemos que ese es su potencial, ahora que ver, si ahora, con todo el armamento completo, con todo listo, Infinity logrará resolver las cosas, logrará mantenerse en el match, y proponer algo diferente, al menos en un sentido quizás hasta agresivo, muchas veces dicen que el ataque es la mejor defensa, no sé, aquí Infinity quizás no cree eso, pero podría llegar a suceder, cuidado con Foyne, en un 80, pero quedó lastimado y lo van a dejar cerrado, pero no creo que se mueva, no creo que tenga donde moverse en estos momentos, Drombo, que termina llegando, no encuentra deformación, viene el Bunkaboom, lo mantiene, ojito ahí, que se pasó, ya lo termina viendo finalmente, Naxi, que termina haciendo un poquito de shuteo, no se encuentra, un poquito de daño, muy buenísimo, Klaus, que lo encuentra, que buen refrag, que buen double kill por parte de la escuadra de Cruz, por parte de la escuadra de Cruz, ya terminan curando Naxi, se queda como si nada hubiera pasado, aquí nada pasó, señores, se limpian todos, 5 a 4 el marcador. Entiendo demasiado la búsqueda de Foyne, pero creo que fue un tanto adelantada, no tenía información, no veía que había, y había dos personas ya preparando, con la mira puesta para acabar con quien se moviera, entonces, aquí podría ser importante, cuidado al first class, David Manker avanzando por uno, se podría llevar el segundo, pero el pulgón llegaba un poco tarde, Alejo, que quedaba cegado por las buscadoras, Davis avanzando, tres en contra de dos, situación a favor de Cruz, de Naxi, pero Alejo respondía, puede buscar la baja, va a terminar cayendo, uno en contra de dos, el capitán, después de los humos, tiene que esperar, la spike nació a plantada, así que son buenas, 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 buenas noches, me presento, uno a uno, quedaba muy bajo, qué bajo quedaba, sin embargo, se va a recuperar, se va a recuperar a 79, todo con calma, me voy a quedar, spike plantada, tiene que aprovechar el tiempo para reposicionarse, ya está plantado, le está esperando, buenas noches, claro que sí, Belsic al momento, cálculo quirúrgico, el doble dígito es para la escuadra del Kun, termina llegando al doble dígito, bien lo decías, 10 a 5, el marcador, que va, Cruz Sports, que ya está llegando a las últimas rondas de esta, de este mapa prácticamente, y se queda de esta mitad, de este mapa, será que se lo lleva Cruz, será que remonta Gillette Infinity, déjame decirte, que esta segunda mitad, no han ganado, ni un solo punto, tres rondas que ya han perdido, ahora tienen que ir, ronda semi económica, no hay dinero, no hay créditos, vamos con Sheriff, y a ver qué sale, es difícil, qué complicado es aquí, el poder mantenerse, con el puntaje, con el temple, te están doble teando en puntos, y tienes que responder, lo antes posible, con una ronda económica, te toca respirar, y te toca buscar sorprender, así, como le está intentando hacer, Alejo, una posible entrada por B, lo sorprendes, con un par de tiracos, y al menos te llevas un arma, pero es Delsic, el que ya termina inaugurando, al menos el marcador, Alejo en el suelo, situación adversa, cuatro en contra de cinco, y estamos viendo, una situación muy difícil, alguien a cinco de vida, que la va a sufrir demasiado, o alguien intenta entrar, Ciclick es un pasión importante, tiene habilidades, tiene lo necesario, necesita mantenerse atrás, para poder defender, y cuidado con Fueen, agentes secretos, intentaba meter, carcasas de pintura, que al menos iban a terminar desgastando, veremos si se llevan a alguien, no es el caso, Ciclick se llevó Masino, ya no va a haber entrado, la sacerdadura, Davis ha intentado llevarse, la atrapa mortal, sáqueme de aquí, Roy maneja de salir, Benja que se queda, tranquilo, con calma, sigue en contra del mundo, una situación vasca adversa, Cru, sin ningún miramiento, sin piedad, cinco a once del marcador, cinco a once, Cruispos, que no están dando el brazo torcel, les dicen, no me importa si estoy en tus tierras, no me importa si estoy en Latinoamérica Norte, nosotros vamos a ganar este mapa, es la selección de Cru, hay que recordarlo, entonces este mapa va a ser crucial, once a cinco todavía, Gillette Infinity, compras completas, le va a alcanzar, si va a poder traer estas armas, van a ser muy, pero muy importantes, esta ronda, Kevo, creo que ni te lo tengo que decir, pero si Infinity la pierde, creo que pierde el mapa, si, literalmente, y por qué, preguntarán Kevo, por qué lo dices, eres tan negativo, no, 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 si pierdes, te vas a una ronda económica, y se complica demasiado la cosa, en contra de un Cru, que está más armado que nadie, armado hasta los dientes, vemos las caras de los jugadores también, notenlos, atentos, tensos, buscando el momento, preparados, Zickly, agente secreto, preparado, podría llevarse la baja, pero era más hino, esperando al momento, se llevaba la vía del capitán, iba a preparar la fosa bífera, para entrar en B, sitio más que agresivo, los astros, que dividían de manera importante, y mira nada más, la cantidad de habilidades, no hay manera de enterarse, que hay alguien ahí, la spike plantada, defensa más que completa, eso podría ser el match point, e Infinity tiene que enfrentarse, jugar prácticamente a ciegas, a continuación, porque no escuchan, y no ven, no saben qué está pasando, en este sitio, lanzan los humos celestiales, desde arriba, que dice, que es esto, es un mar completo, de toxicidad, que hago por acá, me mantengo, izquierda o derecha, donde me meto, a que le disparo, que hago, el tiempo se está acabando, y Fuen, no sabe qué hacer, en estos instantes, van a salir, van a guardar el arma, no hay nada que hacer, dijeron, ok, es que lo hicieron, si perdieron esta ronda, y no tenían economía, para la siguiente, uy, debes que terminan encontrando la baja, parecía que no lo hacía, pero los quiere presionar, creo que lo intenta, Alejo que le encuentra, Alejo que encuentra a doble, del psiqui, vacino que mueren, pero al menos, le quitaron el arma, Alejo, eso es muy importante, lo decíamos, Infinity no tiene créditos, Infinity no tiene economía, salvar esas armas, era crucial, para que esta ronda, no la pierda, qué complicado, qué difícil situación, a continuación, y ahora, pues bueno, tenemos, una ronda que sí, va a ser con compra completa, por parte del infinito, o al menos entre comillas, pero eso es porque guardaron, no es que tengan, tan buena economía, y del lado de Crew, aun cuando les hicieron un, pues venga, una baja completa, todo se terminó por caer, la economía está perfecta, pueden volver a darse el lujo, de comprarse, incluso en una ronda más, si no es que hasta dos, este equipamiento, toca esperar, toca ver cómo lo van a proponer, a continuación, Remaker con calma, tranquilo, ya detectando información, sí lo vio, así que son buenas noticias, uy Foen, uy Foen, era el portador del Spike, eso puede ser muy importante, a campearle Spike muchachos, no hay de otra, vénganse todos, aquí armamos una fiesta, armamos la tienda de campaña, debes que termine encontrando la baja, tres en contra de cuatro, están llegando dos por la zona de jardín, el otro ya está en la zona de corta, podrían presionar en cualquier momento, tiene tumba divas Foen, tiene paquetes explosivos, a él le dicen, brinca, y se va a saltar, como si no hubiera un mañana, Naxx, ojito ahí, llegó la fiesta, ay hola, no te veo, nada más, encuentra la baja, Naxx dentro del sitio, haciendo un poquito, mira la baja, desde arriba, la altura, como si fuera Fortnite, termina encontrando, tres a uno, terminará cayendo, Foen que la encuentra, Pity que respira. Buenas noticias, al menos este sexto punto, les viene bien, saben que siguen, que si una dominación de ese estilo, en otra ronda más, y les garantizaría una ronda económica, en contra de Crew, buenas noticias, sí, pero aún así, hay compra completa, todavía Crew se puede dar el lujo, todavía Crew está muy fuerte, económicamente, debido a la cantidad de rondas, que se llevaron, Infinity, un poco tarde, la verdad, para reaccionar, me gusta, a mí también lo épico, no te lo voy a negar, ese tipo de miracle round, donde regresas de un 6 a 12, me encantan, pero son más que complicadas, más que difíciles, ya no tienes cartuchos, se te acabaron las opciones, y tienes que lograr responder, otra vez la propuesta, por A, de manera agresiva, veremos que es lo que van a llegar a proponer, entra por parte de Benka, intentando sorprender, con cierto cálculo, manteniéndose con calma, nada de la baja, prepara, Fuen en el suelo, el dualista, ha caído, y al menos el sitio, ya está completamente dominado, va a venir la contención, grandes noticias, porque pueden proponer, pero gran cantidad de habilidades, han sido colocadas, incluso el orbe de barrera, tiene que intentar proponer de todo, y el ataque celestial, lograba destruirlo, bueno, aparece la contención, que se activa, terminó conteniendo a uno, y es Daxxed que dice, sáquenme de aquí, quítamelo, 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 va a quedarse con calma, aparece, Kraus, que lograba proteger las espaldas, y sí que al menos que ha caído, eso fue crucial, Crew no plantó, dijo, nos tiraron la contención temprana, vamos a calmarnos, hay que plantar, vámonos para atrás, y replanteamos, ¿qué vamos a hacer? Ya es una herramienta, que no va a tener Gillette Infinity, no pueden hacer eso dos veces, cuatro a tres, el marcador de agentes, se puede ir para cualquiera, Crew Esports, presionando el sitio de A, campeando Infinity, dos de los defensores ahí, Reymaker es el único, pero están escuchando, llegan las estrellas, podrían dolerselo, podrían ir a lo largo, que encuentra uno, David que encuentra la doble, solo queda uno, Masino es el último restante, Alejo con la doble propia, cuatro bajas, dos agentes, Infinity que sigue respirando, Infinity se quiere aferrar, se quiere aferrar, dice, bueno, esto es una ronda económica, es como el nuevo spray ese de Holder, el del gatito agarrando la cuerda, así está Infinity en estos manos, agárrate, agárrate fuerte Infinity, le estás diciendo, bueno, de las greñas, de las greñas si es posible, tiene que hacer un gran trabajo a continuación, y es que vuelvo a lo mismo, me encanta, me encanta el hecho de regresar, me encanta el hecho de intentarlo, pero, ¿por qué hasta la ronda 12? ¿por qué responder hasta, bueno, hasta una ronda 12 a favor de... O también porque Crew no la puede cerrar. Es difícil, es muy difícil, Crew hasta ahora mismo, puede seguir manteniendo, que ya se llevaba la baja, venja en el suelo, buenas opciones, y al menos termina encontrando lo que es este Orbe de definitiva, con la Marshall, coqueto, al menos así, ¿no? Podría llevarse alguna baja. Podría buscarlo, ojito ahí, uy, se mueve, no la tina, así que ya lo termina por encontrar, 16 de vida, le pega en el pecho, no pasa mayores, y eso sí, la situación, dos jugadores de Crew Sports, sheriffs en mano, mucho que hacer, not really, está muy complicada en el suelo, ya solo queda Klaus, tiene el spike, pero es el último resto. Así es, así es, viene el avance, con Klaus que, obviamente, con este armamento, obviamente, con estas opciones, es difícil, se mantiene por ahí, viendo los ángulos, no le conviene guardar, sinceramente, la economía que tiene, no le sirve de nada, mantener esta sheriff, tiene que buscar, al menos la baja, no explosión, porque él tiene el spike, así que, tiene que intentar llevarse alguno, no, la verdad, no va a explotar el spike, de eso, téngalo por seguro, tiene que quedarse con calma, y cuidado Alejo, viendo el ángulo, preparándose, y lo tiene en la cabeza, buena la baja, por parte de Alejo, que termina concretando, el octavo punto, a favor del I infinito, y aquí, entra algo preocupante, Valex, si tú pierdes, como Crew Esports, esta ronda 21, otra vez, entras en una ronda económica, y vas a poder estar en ese ciclo vicioso, que quieras o no, podría llegar a complicar las cosas, ¿te acuerdas que hablábamos, de la parte mental, del psique, ¿te acuerdas de esa parte? Bueno, Infinity está gastando, otra pausa táctica, para poder platicar con los jugadores, para que Fricks les diga, unas palmitas, vamos bien, sigamos así, tranquilos, todavía hay mucho, cuatro rondas que les faltan, Jileti y Infinity, si nos quieren mandar al tiempo extra, si nos quieren mandar a negociar con Dormammu, porque si no, nos despedimos, de este mapa, Cruz por si lo lleva, se ponen encima, pero como Crew pierda este mapa, el mental va a estar complicado, va a estar complicado, la verdad, Kebo, porque caer de un 12 a 5, si no me falla la memoria, 12 a 6, más o menos, creo que llevan, algo por ahí en el estilo, sería fuerte para Crew. Claro, es respirar, digo, por fortuna, por fortuna, volvemos a lo mismo, las pausas están presentes, puede llegar la plática, puede decir, tranquilo, oye, ¿vas bien? Solamente uno, brother, tú puedes hacerlo, vamos a replantar algo diferente, vamos a intentar sorprender, y aquí se hace, hay que ver. ¿Cuál es mi detalle? Ese juega la tranquila, esperemos definitivas, ves esos circulitos ahí, esos triangulitos cerrándose, ¿te acuerdas la de B? Sí, claro, el punto 11, sí, 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 hay que tener cuidado, porque esa está muy asquerosa, muy asquerosa esa táctica, ¿qué haces? ¿Cómo retomas ese sitio? La voy a usar, ahorita te digo. Sí, solo me falta la coordinación, las manos y los agentes, ¿no? Voy a tirar las habilidades y a ver qué pasa, ¿no? Sí, a ver, no creo que la situación termina mal, está complicado, en verdad. ¿A qué? Eso es a lo que tiene que jugar Cruis por ser estos momentos, esperar esas definitivas claves, porque tiene definitivas muy potentes, Delsic le faltan dos puntos, eso es morirse dos rondas, o sea, un 10 a 12, y pueden hacer eso, a Masino les faltan las mismas dos, entonces, hay que tener cuidado, van a ser muy cruciales y creo que es de hecho a lo que está apostando el Cruis. Hay que tener cuidado, esperemos, a mí no me gustaría eso, que ganen de esa manera, no el hecho de que ganen de esa manera, sino que no me gustaría que esperen tanto. Estás hablando de esperar un 10 a 12, y si no te funciona esa estrategia, porque ya va a ser leída. ¿Qué haces? Eso es cierto, creo que como infinito, te lo esperarías una segunda vez, cuando veas a las definitivas, y hablando de esperar, lo que no se esperaron era Foy, llegándoles en toda la cara, termina encontrando la baja, se mantiene, ojito ahí, no lo vio, creo que no alcanza es potear a Zikli, en ese ángulo derecho, no lo han visto, 5 a 4, se mantiene igual Ninja, Zikli. Completamente callado, Inacet avanzando, recordemos, esta es compra completa, se crua la pierna, y se recorreca, sorpresa directa, aparece Zikli, la baja, pero Klaus responde, con un buen refrag, 4 a 2, situación adversa, se tiene que mantener, Benja, que detecta, saca el halcón, alco fuera, detección, buena manera, Davis moviéndose con las caderitas, se viste a dar y baja, lo detectaba, pero Klaus, en una situación, completamente aturdido, 3 en contra de 1, tiene que hacer un milagro, Raymaker, que dice, ok, un poco bajo de vida, 30 de vida, para ser específico, esto es peligroso, va a tener, al menos, un orbe más de definitiva, y vuelvo a lo mismo, y ya se me quedaron a tus palabras, Malek, están esperando esa definitiva, se lleva la baja, cuidado con Klaus, tiene que buscar el milagro, tiene la contención de la mano, 74 de vida, podría ser importante, uno a cada lado, y lo sabe, ya los detectó, tiene que brincar, 15 de vida, lo que sea, aviéntense, pero bueno, era más que complicado, 2 a 1, y por supuesto, terminaba ganando el infinito, se reparten por supuesto, los beneficios, de la desactivación del spike, 9 a 12, en el marcador, y cuidado, que bien que no gastó la contención, pensé que Klaus gastaba la contención, y esta herramienta, hubiera sido muy poderosa, en esa posible, yo creo que alguien le dijo, yo creo que alguien le dijo, oye, sé que es un 1 versus 2, sé que es ganable, claro, pero mejor no, no vamos atrás en el marcador, no necesitamos esta ronda, no la gastes, aseguremos una mejor, tengamos un 0 para esa contención, porque ahorita, se ve a aventar una moneda, cara o cruz, y a ver que sale, entonces hubiera sido complicado, ahora sí, ronda número 22, para la escuadra, y el forzado, hablábamos, ojito ahí, otra vez la misma, termina entrando, pero Klaus que lo recibe, Davis que responde, viene el vamos, trueno rodante, Benja que se salva, Benja con la voz, dos jugadores, Infinity le jugó, Infinity apostó por la agresividad, pero créeme, que Kruisports juega agresividad, desde que se empañan, Benja que se lleva a uno, Benja, Zickly, 1 v 3, a ver que intenta, está complicadísima la situación, tiene que entrar en capital, se lleva a la primera, quiere buscar a la segunda, Zickly, Zickly, 46 de vida, se acabó, en el suelo, se acaba la misión, se acaba el mapa de Haven, y cruz el canado.